Damas y caballeros, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Far Cry 6 Las aventuras de Chorizo y Epsilon, su ayudante supremo Dicen que es muy buen ayudante ese tal Epsilon Pero mira, ve esto, ve esto, ve esto, ve esto Hoy venimos vaquerita, viene en modo narco la, 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 la Dani Si la perra está amarrada Aunque la de todo el día No la deben descontar Mi abuelito merecía Que podían arrepentirse Con la conocía Y vengo con armas bien perras, la mejor de todas, esta Les presento el empalador El poderosísimo empalador Y dirán ustedes, Epsilon, ¿cómo funciona el empalador? Ahorita te enseño, tú tranquilo hermano, yo nervioso Mientras, mientras está la cinemática Porque estoy seguro que nos van a poner una cinemática aquí delante Mientras está la cinemática, chat Aprovechen para invitar a la gente de YouTube Que vea este video Para que se pasen a los directos De Twitch Y vean de lo que se están perdiendo Porque en serio Hay mucha gente en YouTube Sí, te estoy hablando a ti Que estás viendo esto ya grabado Te estás perdiendo de cosas muy buenas No me creas Créeles a ellos Este video es patrocinado por Tamales El Sebas No hagas comerciales Aquí estás, chorizo Ven, porque la gente viene a verte a ti No me vienen a ver a mí Ni creas que me... Chori Es que como es famoso Ya saben cómo son los famosos Los famosos se sienten la gran riata del mundo Y dicen Aquí no más mis cacahuates Y ella se va a desear el chorizo Dicen Que pague Si me quieren ver Que pague Nada es gratis en la vida Ah, chirrión Hola Aquí hay un arma Fusil No sé qué arma es esa No sé qué arma es esa Espérenme tantito Porque tengo que ver qué arma es esa Ah, fusil Fusil, fusil No es esta No es esta No es esta A ver, está acá Es esta Este es el arma Este es el arma, chavales Mmm Mira, me voy a quedar con la que traigo Porque la que traigo La verdad está muy buena Me la voy a quedar Es un subfusil Pero está muy ricolino Ya después cambiamos a esa Primero quiero presumirles Este subfusil Que está bien Aparte de que se ve bien bonito Porque es negro con dorado Se ve bien chulo Mira, aquí está el arma ¿Qué carajo es esto? No, no tengo idea A ver, ¿qué quieres? Te presento Radio Libertad Aumenta mi señal, Dani Tenemos que elevar la música a la gente Ok, este men Este men lo que quiere es que le ayude A amplificar su señal De radio ¿Por qué? Porque el men se dedica A transmitir Música Y cosas como esa Está bien Está bien Amplificar señal de radio Porque el men quiere transmitir música Probablemente quiera transmitir las de Chayanne Como no ponga las de Chayanne Como no ponga las de Chayanne Y se ponga Pon No Hijos de eso No Casi estoy seguro que este men Va a poner puro mendigo Bad Bunny No, hombre Hasta se me están quitando las ganas De ayudarle Si no fuera porque Ay, mira Aquí hay una buena oportunidad Para empalar gente ¿A dónde vas, baby? Baby, te quiero ¿Qué hay para mí? Baby, te quiero Tómalas Y le doy la polla Vale Uno Uno no llegará Ay, mira Aquí hay gente Hola, señor ¿Quieres ser empalado por mí? Estoy orinando No, sea cochino, señor No, mamá Se está bameando afuera No Guácala Ni siquiera quiero acercarme a lutear a ese men Se está bameando en las plantitas, chaval Guácala, guácala, guácala Luteado Ok, ya lo luteé Uy, que me avientan granadas Tómalas ¿Qué pasó, hombre? ¡Tómalas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, su mauser! Que me está bombardeando ya Este men me cae bien Mira, se quedó bien disimulado Hasta parece que sigue vivo Ahora sí Candado ha roto Abrimos puerta Buenas tardes Ese está roto Cambiamos un fusil Dani Rojas La ingeniera Esperanza Prepárate para Radio Libertad Ahí está No, en el 5 no En el 5 no hay Vale En el 5 no hay Eso significará la señal Pero en el Far Cry 4 Y en el 3 Sí había lo de las torretas Mira, esa pierna La tumbó ¡Guauquien! 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 Radio Libertad Al piloto Puta conexión 2G Tíralo avión Tíralo avión Se corta la llamada ¿Escuchas? ¿Bicho? ¿Hola? Venga Se corta la llamada Desabelita el transmisor de propaganda ¿Cuál es ese? ¿Y de dónde lo saco? Por allá 728 metros Panko ¡Epa! Dani ¿Por qué? Se trata de que saltes Mija Hay que quitar los inhibidores Inhibidores Claro que sí Lo que tú digas Dani ¿Qué más quieres que quitemos Dani? ¿Qué más quieres que quitemos Dani? ¿Ese men lo quitamos? Quitadísimo ¿A quién más quitamos Dani? A ese que está dormido Quitado ¿A algún otro que quieras? ¿Ese men de aquí viene? Quitado también ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué más quitamos Dani? ¿Qué te estorba? Tú dime qué te estorba Yo me lo reviento ¿Hay algo que te esté estorbando mamita? Venga Dani Tú dímelo con confianza Tú dime con confianza ¿Qué te estorba? Parece que ese men estorbaba Mira ahí hay otro que te Venga Que nadie estorba Nadie le estorba a Dani Creo que queda alguno por ahí Que te va a estorbar Dani Yo no sé Porque no soy científico Pero creo que hay Híjoles Vale que me pontería con control Está horrible Pero mira que me defiendo Me defiendo eh Creo que hay alguien aquí arriba Creo No estoy seguro al 100% Pero creo que sí Hola Buenas 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 Ahí estás Se fue a dormir Pobres trabajadores explotados Literalmente entonces Pero que Pero que fue eso Que clase de arma es esto ¿Dónde le di? Quiero saber exactamente Quiero saber exactamente ¿Dónde le di que explotó? ¿Ahí? No ¿Ahí? Pero es que ¿Dónde le di para que explotara De un solo tiro No sé No sé No sé No sé No sé A ver Tengo que encontrar el punto débil ¿Ahí no es? ¿Ahí no es? Es ahí Es ahí ¿Vieron que hay uno Que es de color amarillo Que le disparo Y se hace de color Verde Yo no sabía que hubo un punto ¿Eh? Dejen a Chorizo-sama Con chorizos Se está metiendo con chorizos Ama esa señora Se está metiendo con chorizos Ay No la atiné Este Señora Déjame el perrito por fin Gracias Venga Chori Vámonos Apagamos Venga Objetivo completado Ya vas a esa basura Objetivo completado Ahora Los controles están No sé qué Ahí está el otro Qué triste Qué triste Vato Me acabo de encontrar algo Y no sé qué es ¿Qué es esto que me acabo de encontrar? ¿Qué es esto? El Zeusito ¿El Zeusito? No sé qué es eso del Zeusito Ahorita lo vemos A ver Me acabo de encontrar un arma Pero no estoy seguro de qué arma Es esto Es una escopeta No me gustan las escopetas Me voy a morir ¿Por qué? Ay hijo de la fe ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Está encendido? Oye ¿Está encendido? No Está verde Hola Yara Bienvenidos a Radio Libertad Una nueva estación Que difunde la revolución de libertad De nuestros corazones A sus oídos Aquí no habrá propaganda de mierda Pro Antón Solo hablaremos de la verdad Y habrá buena música Hablando de eso Aquí tienen un clásico De máximas matanzas Para animarse Na 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 Epsi ¿Me escuchaste? Tu nita Na 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 Sí Es a la antigua Pero increíble No, porque sigo hablando contigo Disfruta el momento Bicho Tengo el poder A la mierda María Haré que Castillo Se trague Radio Libertad Nuestra música Es el mensaje De libertad La libertad De expresión Vencerá Viva libertad Eso bicho Viva libertad Santa virgen De la papaya ¿Pero qué es esto? Suéltame Suéltame perro Suéltame perro Del demonio Tómala perrito Ándale Córrele mijo Córrele mijo Porque te lleva Córrele mijo Porque te lleva Va caendo Me odiero a esa Intruta Ahora Cuidado Viva Tiene muy poca munición Pero no manches Está bien lo que es Siento que algo Algo perverso Se estaba apoderando De mi mente Cuando estuve Utilizando esa arma Daniel libera A esas personas Haz lo que sea necesario Vale Se trata de liberar personas Tengo que apresurarme O las personas morirán Las personas morirán Casi me me Hola Ay que me caí Vale Cambio el cielo Lo que me falta Íbamos bien Íbamos bien No estoy encerrado No 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 Cómo crees Cómo crees Que estoy encerrado Vale Ya salí Ya salí Estaba encerrado Pero ya no Rambo Rambo Aplicamos la Rambo Aplicamos la Rambo Y jugamos A la Warzone Mira Quién 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 me dispara Quién me dispara ¿Quién es el chistosito? ¡Vamos! No hombre Órale Sin alarma Otro menos Venga ¿Quién más está aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Churisito? ¿Me das chance? ¿Churisito? ¡Churisito! ¡Churisito! Churis O-Sama Churis O-Sama Usted no Usted no debería pelear Churis O-Sama Déjemelo a mí No son dignos de su poder Deje que yo me encargue De esto Churis O-Sama Ellos no son dignos De su poder No es necesario Que usted se ensucie Las manos Con ellos Oigan Este es el Este es el zoológico ¿Se acuerdan Que a Cheeseburger Me lo encontré En un zoológico Precisamente? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¡Kunai! ¡Kunai! Dale Va A esta no le atine Uy Que me plumean Uy Que me plumean No Está lanzando una bengala Méndigo Ya ves Primero debo ver Que todos hayan escapado Venga Muerto Todos muertos Todos muertos Espero que esa señal De 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 bengala Que lanzaron No atraiga la atención De nadie Esperemos Usar llave Leer Vale Municiones extra Excelente Recogemos esto Lo que sea Lo que sea Municiones Munición llena Muy bien No hay nada mejor En el mundo Que tener la munición llena Ah Que la fregada Mis kunais Mis kunais Mis benditos kunais Ahora Salvamos gente Ay Esta creo que ya No se va a poder salvar Oye Dani Si te subes Señora Está usted despierta No Ella ya no Ella ya no se pudo Ella ya no se pudo Llegamos tarde He llegado tarde Ya No puede ser posible No puede ser posible Ya He llegado tarde Y no me puede ser Viene un mendigo Helicóptero No manches Venga Mira Esta si mata de un disparo A la cabeza No como la otra Que traía Ayer Esta si mata de un solo plomo A la cabeza No te me vayas tan lejos Mija Si te me vas muy lejos No te puedo matar Andele A esa distancia Estamos bien ¿Alguien viene? Epsilon Rambo Epsilon versión Rambo No hombre Nunca había utilizado Estas armas Oh su mouse ¿Qué pasó ahí? Yo no fui Se los juro que mi arma no hace eso Válgame Pero que pésima puntería Tengo aquí Con el control Ando verdísimo Con la puntería Pésimo trabajo De Xenon Gaming A la bestia El helicóptero El helicóptero Me cargaré mis armas Tranquilamente Vale Viene gente por acá No, no, no Que me quemo Venga Dale en la cholla Dale en la cholla Dani En la cholla Eso Eso El de lanzallamas Está muertísimo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo Muertísimo Vamos a ver Si podemos deshacernos De ese helicóptero Como del otro Coño Apúrate Sí, creo que sí Sí, mira Ya estoy mi algo Ya estoy mi algo No, no, no Es más Creo que hasta le doy al piloto Así le doy al piloto Le doy al piloto En la cabeza Uy Uy Ea Municiones Municiones Vámonos Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Supongo que salirme de aquí ¿No? Talia Está despejado Tengo los videos Ya entiendo Por qué le agradas a Clara María no podrá ocultar esta mierda No te preocupes Le daremos algo de crédito a Libertad Haz lo tuyo, Talia Bien Te veré en esa maldita estatua de Antón Por la entrada principal Esto vale la pena Ah, vale En la que estaba yo ahorita Ya lo verás Confía, Dani Confía La estatua en la que yo estaba, ¿no? Ok Vamos Muy bien Oigan Si se estarán dando cuenta Estas personas Que me están mandando a mí Una sola persona A vencer ejércitos completos Si se darán cuenta de eso O nomás se hacen tontos Talia ¿Dónde coño estás? Mira Es la puta cebra de Antón Ese es un caballo con pintura Sí Pero me hará famosa Toma la foto Es un caballo con pintura ¡Rápido! Toma la maldita foto Te muevas Vete a hacerlo de nuevo Y verás Adoro los animales Es un caballo con pintura Válgame Lo que hay que ver, ¿eh? ¿De qué me perdí? De todo, hermano Te has perdido Absolutamente de todo Pero me está agradando Esto de ser el héroe Dani Tenemos que hablar Es sobre castillo Y libertad Es sobre todo Está bien, Clara Cuéntame No, no de esta forma Búscame en la escuela Para los perdidos de Esperanza Creo que conoces el hogar Podría decirse que sí Voy para allá Dani Asegúrate de estar sola Sin cuerpo Esto es entre tú y yo Sospechoso, ¿eh? Hola, vengo a ver a Clara ¿Qué hay? Lo que quieras Como quieras, quiero No estoy de humor, ¿eh? No estoy de humor No vengo de humor Para estar aguantando cosas Vengo de hacer tres misiones En las que ni las gracias Me dan parias libres Yara libre de los castillos Free Gratis Ah, no Libre ¿Qué estás haciendo? Este, mi papá Lo tomé prestado Claro que sí Estoy harta, Talia No más juntas secretas No más protestas No más amigos Que desaparecen Es muy fuerte Entonces ¿Vas a marchar al Capitolio Y a poner la pistola de papá En la cabeza de Castillo? No Construiré un ejército Y luego Voy a derrotar a Castillo Ven conmigo ¿No crees que pueda hacerlo? Lo he visto, Talia Lo he soñado Mi mamá solía decirme Deja los sueños Para los yaranos ricos Y de piel clara Nosotros No soñamos Sobrevivimos No vas a liberar a Yara Matando a Castillo Niña rica Tienes que convencer a Yara De querer ser libre Por todos Clara Clara ¿Quieres decirme Por qué me trajiste de vuelta A mi antiguo orfanato? Está perdiendo, Dani Pronto marcharemos Al Capitolio Y ahora Castillo Quiere una reunión Es una broma, ¿verdad? Quiero saber ¿Qué piensas? Ya han estado Frente a frente Creo que Castillo Siempre está dos pasos adelante Y que no se detendrá Hasta que le pongamos Una bala en la cabeza ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable De que había un Castillo En ese hotel Solo que era el equivocado Dejaste vivir a su hijo Y Castillo te liberó De una sentencia de muerte La cosa es, Dani Que tenías razón Si Yara tendrá un futuro Su gente Y la nuestra Tendrán que coexistir El punto nunca fue Matar a Castillo Era liberar a Yara Para todos Tú ya te habías decidido ¿No es cierto? Yara necesita un líder, Clara No un mártir Viva libertad, Dani ¿Me estás diciendo Que Clara Va a ir A una reunión Con Antón Castillo Sabiendo lo desgraciado Lo rata Y lo traicionero Que es Justo Sobre La Misión ¿Qué hubo? No, hombre ¿Qué puntería tengo, caray? Hola, amiga ¿Me hablas? Espero que hayas venido A ayudarnos Amiga ¿Me hablas? Amiga Amiga, ¿me hablas? Me la come Un cocodrilo ¿Qué pasa con esto? Vaya, hasta que se le antojó hablarme Solo un maldito espectáculo, Paolo Nos enfocaremos en el demo El primo de Javier en libre expresión nos dará un contrato yankee Uh, un contrato de grabación yankee Claro, nuestra salvación ¿Qué sucede? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza Y Paolo no quiere hacerlo ¿Por qué? Marquesa nos matará Pero pinté el logo por todos lados No, yo lo hice Y me robé una cebra Y maté por ese loco sacerdote Deben hacer el concierto ¿Sacerdote? Una canción Nada más Ay, mi amor Quiero hacerte el amor ahora Pero hay que prepararnos Empaca todo, bebé Dani Me encanta que estés diciendo tu verdad así ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo ¿Y por tendremos? Digo, tendrás O tendrás y un poco tendremos O sea, los dos Entiendo Esparzamos la verdad ¿Ok? ¿Por eso, Ben? Hola Radio guerrillera Una nueva operación, según dicen ellos Bicho Estoy en la villa de María ¿Estás aquí? Sí, sí Falta poco, güey Pero... ¿Hay soldados? Por supuesto Es la maldita casa de Marquesa Cierto, cierto Llegaré un poco más tarde Relájate No quedará ni un solo soldado cuando llegues Un oficial Debo tener cuidado Debo tener cuidado Explota como palomita de Maggi Uy, que aquí hay alguien La maté mientras bajaba Amiga, ayúdame, amiga Ayúdame, amiga Ayúdame, amiga Amiga, amiga Ay, mierda Está demasiado ocupada durmiendo, parece Justo ahora tiene muchísimo sueño Y pues no se puede dar el lujo de ayudar Na, 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 Epsi Ando bien, John, güey, ¿qué? ¿Quién está en la alberca? No hay nadie en la alberca Eh, cole, huay Adiosito Objetivo completado Vale, ya está Bicho, ya puedes salir ¡Órale, Dani! Búscame la tienda por mi camión Y, uh... ¿Necesitas ayuda? Uh, sí Con el equipo Esa mierda pesa Mierda, qué pesa No puedo creer que haya tanta mierda Mierda pesadora Uy, empezó a llover Esto es malo Esto es mal augurio Esto es un mal augurio ¡Húdales! Ahora o nunca Dale, háblame Bien María ya tiene el mejor equipo Solo necesitamos encender esa mierda ¿Necesitamos? ¿Crees que Talia encenderá la antena? ¿Las luces? ¿Los parlantes? ¡No mames! Bien, bien Te ayudaré ¡Ah, huevo! Tengo un encargado Y Radio Libertad es una realidad Estaré aquí Supervisando tu progreso Hijo de puta Se los dije Se los dije Esta gente no hace nada O sea, son los más holgazanes del mundo La verdad No puedo creerme Lo inútiles que son Encendemos esto Le damos unos trancazos A esto otro Marquesa tiene un tablero de luces Excelente ¡Bicho! ¡Ya está el equipo! Municiones Y pues ya está el equipo Hashtag soy holgazán ¿Qué es eso? Cojones Qué real ¿Dónde está Paolo Italia? Te ves horrible Siempre me pasa Siempre me pasa Antes del show Al fin Me da nervioso Verdad sobre todo 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 Estos jóvenes de ahora Dani diciendo así como de chal Esta generación Z Falla Porque en la calle Se dice que viene batalla No tenemos miedo Mi gente no falla Tú sabes que seguimos dando la talla Hey canalla Somos los yaranos Tú sabes que no se desmaya Pasa la raya Y veras un pueblo Que arde metiendo la gaya Yo me estralla Quiero que todos salgamos Con puños arriba Quiero que todos apoyen Esta iniciativa Este día Llegan respuestas Definitivas Progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas Del tamaño de un estadio Por eso Seguimos tomando Llegó un helicóptero Fuera Castillo Fuera Marquesa Fuera el paraíso Que se vayan al diablo No pararemos ¿Me escuchas? Helicóptero Vale Mi mero mole Mi mero mole Mi mero mole Ay es uno de los chapitas Dani Protege el equipo Los soldados Intentarán acabar Con la transmisión Si dañan el equipo Acabarán con Radio Libertad No dejaré que eso pase Ese helicóptero ya cayó No se escucha De guerrilla Es raro No se escucha No se escucha De guerrilla Está mejorando Caballeros Niños y niñas Bienvenidos sean Al directo de Silongamex El equipo estaba Fataque Pero ¿Dónde? ¿Dónde estaba Fataque? Yo no lo veo No veo De dónde estaba Fataque Digo Me los estoy reventando A todos Los estoy haciendo caquita Míralo 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 No puede ni arrimarse ¿De qué están hablando Estos tipos? Al cabo Allá vamos Ahí está muerto ese El que se baja del auto También está muerto El territorio de Eso Estamos refrendiendo Aquel territorio Del ejército De Castillo Y lo peor de todo Es que la loca esta Sigue Sigue canta y canta Y no se calla Y lo peor de todo Es que está repitiendo Lo mismo una y otra Todavía dijeras Es una canción diferente No a la misma Nomás la está repitiendo Una y otra vez Muerto Dime que ya por favor Dime que ya por favor Por favor dime que ya fue La revolución encarnó Quiero tu sangre en mis manos Tu poder yo despedazo Pero es que no dejan de venir Pero es que no dejan de venir Y esta changa no se calla Lo peor de todo Oye Dani ¿Qué te parece Si terminamos la presentación Con un estallido Si carajo Te gustó eso Ya Máximas Más mal Ya me caí Nadie Mi Castillo Ni Marquesa Podrá callarnos Ok vale Voy a ponchar el globito Post y Epsi Cada vez más Me dan más trabajo Y va aumentando El jale xd Pues lo bueno Es que hay jale hermano Lo bueno es que hay jale No pues descansa bro Acabo otra vez Ya se acabó Relájate ¿De qué hablas Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa No tenemos miedo Mi gente no falla ¿Así que le hiciste creer Que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos Como cobarde? Carajo Talia Podemos tener una vida aquí Oh si Sonreiremos mientras limpiamos Mierda ajena Sonreiremos si dicen Que volvamos de donde vinimos No nos quieren Paolo Mi vida está aquí Luchando con libertad ¿Libertad? Solo le interesa A nuestros fanáticos ¿Crees que Clara García Se preocupa por ti? ¿Por mí o Dani? Oye cálmate Ahora estás en contra de libertad Después de todo lo que pasaste La cirugía es tu familia Mis cirugías Mi familia No la tuya Esta no es mi guerra Cuando esto termine Voy a tener que seguir luchando Parece que olvidas Que soy una persona trans Que vive en Yara Así que no hables Como si supieras Lo que se siente Pues no le disparo Pero le di un micrófono No huye Suerte Estarán bien Estarán bien No lo creo Mi amigo Esa si le dolió Esa Esa si le dolió En lo profundo Del cócoro Ya no hay delicioso Para Paolo Esta noche No come Paolo Señor Señor Otili Me temo que solo Tengo unos minutos Hagámoslo ya Pasas mucho tiempo Con tu padre Sí Es un gran maestro ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería Es esta María? Es el estilo americano Hablemos del viviro Un tratamiento para el cáncer Que alarga millones de vidas En el mundo Excepto en Estados Unidos Mi padre está en etapa 4 Dígame por qué nos hace esperar Es propio de ustedes exigir Lo que no les pertenece Rechaza propuestas diplomáticas Incluso las promesas De levantar el bloqueo Lamento lo de su padre Pero los yanquis Tendrán Que esperar Como los demás Ayer su canal Yara Visión Fue secuestrado Por rebeldes Exigen la liberación De los denominados Parias De los campos De trabajo de viviro ¿El viviro Se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad Por supuesto Yara no escribió las reglas La esclavitud Fue su primera aportación De 1800 A 1860 Exportaron mucho algodón ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo Esclavos Cuatro millones de yanquis Valen miles de millones de dólares El principal activo de su economía Era la gente como yo ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera Reemplazada por una industria penitenciaria Millonaria Que paga una miseria No somos los únicos ¡Correcto! Los niños fabrican ropa Los talleres clandestinos Teléfonos Y viviro salva millones de vidas ¿Cree que importa De dónde viene toda esa gente? Santos Espinosa Ejecutó a su padre En la revolución comunista Del 67 Lo encarcelaron A los 13 años De edad actual De Diego ¿Fue un autodidacta? Mi madre Fue una maestra Asombrosa Sé que lo obligaron A pasar 15 años De trabajo duro Podando tabaco Escuché que aún Tiene su hoja Cuando Yara sea un paraíso Cuando le dé Mi viviro A su país Mis métodos Mis preguntas Nada importará ¿Ya terminamos? Para su padre El viviro Le dio un viviro Para su padre ¿Pero si sirve esa mierda? ¿O no sirve? Un purfado Bueno Supongo que lo averiguaremos Ya más delante Pero ¿Si servirá esa mierda? Clara Vi que se cortó La transmisión ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos vivos Bien Todos están hablando De máximas matanzas Lo cual significa Que también de libertad Por más que lo intenten Ya nadie te puede ignorar No mueve la boca Solo quiero que Yara Sepa la verdad Entonces ¿Cuál es nuestro Siguiente movimiento? Hablaré con Talia Para ver si puedo Resolver algunas Diferencias creativas Estoy hablando Sin mover la boca Que sea mi suerte Estoy hablando Sin mover la boca Se lo van a fumar Lo van a plantar El viviro Se supone que le dio una A ver No le dio la planta Se supone que lo que le dio Fue Un este Pues ya la vacuna ¿No? O sea Se supone que le dio ya El antídoto La cura O algo Se supone que le dio ya Lo que vendría siendo La cura contra el cáncer Según yo Por eso mi pregunta es ¿Esa miel si sirve? O sea ¿Me estás diciendo que Realmente si sirve El viviro contra el cáncer? De cures El Diego ligando Tan chiquito Le gustan mayores Este O sea ¿Me estás diciendo que le dio ya se sirve?